Muy buenas a todos, nuevo bonus code, así que venga, vamos allá El código ya sé que ha salido hace rato, pero es lo que tiene que trabajar y no ser un mantenío Que tiene que hacer cosas de vez en cuando Vale, y el código es ID Italia T de Toledo S de Soria N de Navarra O de Orense T de Teruel F de Fantasma A de Alemania I de Italia R de Roma Y de Yema It's not fiery Le damos Y aquí nos llega 10 caminos entre mundos para el Sikumostrorum 3 fiebre Fuerte 5 llaves de los intrépidos Y 20 llaves de la derrota Pues bueno, no está nada mal Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo Gracias.